Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando y con ella me regué Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando